Este podría ser el mejor once de la historia del fútbol si nos basamos puramente en estadísticas. Comenzando con Levyacin, logró más de 270 porterías a cero y tiene un estimado de más de 150 paradas de penalti, con una tasa de éxito del 50%, convirtiéndose en una verdadera leyenda de la portería a lo largo de las décadas. En la defensa, Roberto Carlos, como lateral izquierdo, cubrió un promedio de 10.5 kilómetros por partido y anotó 102 goles como defensor, incluidos impresionantes disparos de larga distancia. Su precisión en los centros fue crucial para el juego ofensivo de su equipo. Paolo Maldini destaca en la posición de defensor central izquierdo con más de 3.000 despejes y 1.000 interceptaciones, y una tasa de éxito en duelos aéreos que supera el 70%, convirtiéndose en un defensor fiable a lo largo de su carrera. Franco Baresi, como defensor central derecho, acumuló más de 3.000 interceptaciones y un promedio de 4.8 tackles en partidos clave, siendo un maestro en la anticipación y el posicionamiento defensivo. Dani Alves se ha convertido en un referente al lograr 166 asistencias, el mayor número para un defensor, y mantener una tasa de cruce y precisión de pase muy alta. En el centro del campo, Claude Makelele se distingue en la posición de mediocampista defensivo, con un promedio de 4.5 interceptaciones por partido y más de 6.000 recuperaciones en su trayectoria, mientras mantiene una precisión de pase superior al 90%. Xavi Hernández, en el centro del campo, completó más de 180.000 pases en su carrera, manteniendo un promedio de 110 pases por partido, con más de 30 pases clave regularmente. Su habilidad para controlar el ritmo del juego es excepcional, evidenciada por sus estadísticas en la retención del balón. Como mediocampista ofensivo, Diego Maradona dejó su marca al promediar 4.9 pases clave por partido en torneos importantes y realizar 6.2 regateos por encuentro, involucrándose en casi el 70% de los goles de su equipo, lo que resalta su capacidad creativa. En la posición de delantero, Pelé brilla con más de 1.280 goles, una precisión de tiro superior al 70% y un nivel de contribución ofensiva que es inigualable. Completando el ataque, Lionel Messi ha logrado más de 850 goles y 375 asistencias, liderando las estadísticas de regate y pases clave, lo que lo convierte en un maestro en la creación de oportunidades de gol. Finalmente, Cristiano Ronaldo se destaca en el extremo izquierdo con más de 900 goles y más de 255 asistencias a lo largo de su carrera. Su capacidad en los duelos aéreos es notable, con más de 140 goles de cabeza, y su versatilidad para anotar desde larga distancia con ambos pies lo convierte en un verdadero fenómeno del deporte. Pese a que las estadísticas son datos totalmente objetivos, cada uno es libre de escoger los que más valor tienen para cada posición del campo, haciendo así que este once tenga una parte subjetiva. Déjame en los comentarios los cambios que tú harías.